¿Quién se hubiera imaginado que la teoría de la relatividad que publicó este hombre hace más de un siglo atrás daría origen a una de las aplicaciones más importantes del último tiempo, el GPS? Sin esta teoría hubiera sido imposible llegar a este aparato electrónico que permite calcular nuestra posición en la Tierra al conectarse con cuatro satélites de una red de 24 situados en una órbita de 20.000 kilómetros. Esto y un poco más fue lo que abordó el doctor en Física Andrés Gomberoff en la conferencia que dictó a estudiantes secundarios y universitarios, dado la importancia que tiene el tema. En realidad, saber con precisión la posición de uno en la Tierra es de importancia hace mucho, mucho tiempo, pero el GPS es como el fin de esa búsqueda, ya podemos ubicarnos con metros en la Tierra, así que como que esa carrera terminó, gracias a Einstein también. Durante la conferencia, el destacado doctor también hizo hincapié en lo fundamental que resulta la exactitud de un reloj para la precisión de la ubicación. En ese contexto, hizo una revisión en la historia y recordó que fue un carpintero que logró construir en 1760 un reloj que solo se trazaba un quinto de segundo diario, lo que era un gran avance para la física de esos tiempos. Traté de explicar, los relojes se atrasan, el tiempo es relativo, y se atrasan mucho para el GPS porque la luz anda muy rápido, entonces una fracción de segundo muy pequeña representa distancias enormes. Tras concluir la conferencia, los alumnos no solo se mostraron sorprendidos por los conocimientos brindados por el doctor Gomberoff, sino que además por el gran potencial de Einstein, el cual se traduce en que sus teorías sean aplicadas hasta el día de hoy. Encontré súper interesante la teoría de relatividad de Albert Einstein, que es una persona que hoy en día todavía sigue saliendo, y me ha parecido relativamente interesante. Los relojes y un simple carpintero hizo un reloj más exacto que los mismos científicos, eso me pareció sorprendente. Dar a conocer las distintas propiedades que poseemos, o sea, que posee el tema, y a la vez explicar las teorías de Einstein, que fueron súper importantes para explicar lo que es el GPS, y para poder dar a conocer mejores tecnologías. ¿Quién sabe con qué nuevas sorpresas nos encontraremos más adelante en torno a la ciencia? Porque tratándose de Albert Einstein, nada es imposible.